Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda Y en mi espalda Tu desdicha Y en mi espalda tu desdicha Creo Con tristeza en mi espalda En mi espalda si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas O me voy o te vas Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran De nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran Como que nos regalaran La vida en todo momento Bésame así despacito Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Que se nos dio en el camino Que se nos dio en el camino Que se nos dio en el camino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La melancolía, si no me mires tan raro, aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira me está saliendo muy caro. Cuanto me hubiera gustado, alargar este momento, dejar que mi pensamiento no me hubiera traicionado. Pero es tan inevitable que venga a mi cabeza. Pasajes de mi pasado y me envuelva nuevamente sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve vuelta en su pena hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. A lo mejor algún día que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve vuelta en su pena hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día que volvamos a encontrarme, yo ya no sienta lo mismo. A lo mejor algún día que volvamos a encontrarme, yo ya no sienta lo mismo. Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste mis brazos un amanecer. Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir. Que a alguien adornas con tu sonreír. Ya no me mandes decir, ya no me mandes decir, que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame. Que obligale a que te ame como yo, construye con sus años mi existir. Hazle sentir, lo que a mí te gustó, inventame. Y dale como a mí, un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Ya no me mandes decir, que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame. Y obligale a que te ame como yo, construye con sus años mi existir. Hazle sentir, lo que a mí te gustó, inventame. Invéntame, y dale como a mí, un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel. Invéntame, inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vives, remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Llevo con tristeza En mi espalda tu desdicha Y en mi espalda tu desdicha Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Mira, 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 mira Señor, mira, FIFA Alza, 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 alza Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Si el viento parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino 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 Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado, pero es tan inevitable, que venga a mi cabeza, pasajes de mi pasado, y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro, y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa de mi tormento. Que volvamos a encontrar, yo ya no sienta lo mismo. Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. No me hubiera traicionado, por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrar, yo ya no sienta lo mismo. No me hubiera traicionado, por eso sinceramente, será mejor que te vayas. No me hubiera traicionado, por eso sinceramente, será mejor que te vayas. Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años, mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame 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 Y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años, mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventame Inventame Y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame 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 Inventa lo que un día pudimos ser De antes De antes No De antes Tu Tu Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.